Calavera de la Reina Emporio de mis ensueños Dulce cuna de mi vida Tierra de mi corazón Dulce cuna de mi vida Tierra de mi corazón Calavera de la Reina Fuente de mis inspiraciones Para ti van mis canciones Colmadas de amor de rin Para ti van mis canciones Colmadas de amor de rin Porque eres tierra bendita Hermosa y de encantos llena Valle de mil ilusiones Tierra de límpido cielo Valle de mil ilusiones Tierra de límpido cielo Música 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 Gracias por ver el video.